Aquí estamos viendo la bancada de la que iba a ser la carretera. Este es el barranco hacia el lado de la quebrada de la Trinidad. Allá al fondo vemos un montón de arena que fue colocada porque la quebrada volteaba por ese sector, pero más arriba vemos el barranco como fue llevado a la quebrada. Hoy vemos como estos barrancos que fueron movidos e intervenidos ya se han ido abajo y el ancho de la que quería que fueran pasos de vehículos creo que ya se reduce a 1.50. Vemos el otrora camino de bestias, pero totalmente ha intervenido el sector y esta es una franja forestal protectora, ni qué decir el lado contrario, el del señor que intervino. Ya la carretera hacia el otro lado, miren los árboles aquí cayéndose. Todos estos eventos han sido con esta ola invernal. Aquí también ya se desbarrancó la franja forestal del sector del predio de la Trinidad. Realmente esto hay que frenarlo lo más pronto posible y que alguien especialista en conservación de suelos nos ayude para que esta poca agua que todavía carga la quebrada, pues no se vaya a perder ahora con el cambio climático. El por qué yo decía que no era posible una vía sobre una franja forestal que nunca, nunca la sede se ha debido permitir ni el paso de las bestias interviniendo el agua y la biodiversidad, al menos del predio de la Trinidad porque si ustedes van hacia el otro predio del vecino hay bestias y vacas que yo no sé qué es lo que comen de gran totalmente los 30 metros de la franja y así piden agua, quieren llevárselo el agua a la quebrada. Esto no es posible por las generaciones que están entrando. Esta comunidad de los iracales quieren llevarse el agua para botarla, para usarla mal habiendo un acueducto comunitario que les puede entregar el agua pero bien manejada, bien tratada y cobrada. ¡Gracias! ¡Gracias!